Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y acaso se pierde todo el torneo? Harold Preciado manda mensaje tras informes de su lesión con Santos. El delantero colombiano Harold Preciado, actual campeón de goleo de la Liga MX, se pronunció a través de su cuenta de Instagram después de que se diera a conocer que sufriría una lesión muscular grado 2 en el adductor largo de la pierna izquierda, la cual lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas. En una publicación en formato de historia, Preciado compartió un mensaje de determinación y optimismo. No estoy pasando por mi mejor momento, pero todo pasa, volveré más fuerte, escribió el delantero junto a una fotografía. Esta lesión representa un revés para el jugador, quien ha sido una pieza clave en el esquema del Santos Laguna, liderando el equipo como máximo goleador en el presente torneo con tres tantos. La noticia de su baja dejó una sensación de incertidumbre en el equipo, que ahora deberán de buscar alternativas para suplir su ausencia en el terreno de juego. El tiempo necesario para recuperarse de una lesión de este tipo puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la gravedad de la lesión, la edad del individuo, su condición física general, el tratamiento aplicado y el grado de cumplimiento con las recomendaciones médicas. En términos generales, se estima que la recuperación de una lesión muscular de grado 2 en el aductor largo de la pierna izquierda lleva varias semanas, normalmente entre 3 y 4 semanas. Según la información proporcionada por el sitio web de fisioterapia, Fisifi, Santos prepararía cambios para el juego ante Tigres. Las opciones para suplir al goleador son los canteranos Jesús Alberto Osejo y Santiago Muñoz, aunque este último es más de características de volante creativo, mientras que el primero es más jugador de área, teniendo al técnico Pablo Repeto que decidir por alguno de los dos. En cuanto al posible debut de Bruno Amione, el entrenador uruguayo tendría que sacrificar a uno de sus zagueros centrales, Mateus Doria o Santiago Núñez, para darle cabida al refuerzo en el cuadro bajo. Una tercera posibilidad sería habilitar a Amione como lateral por izquierda y mandar a la banca a Ronaldo Prieto. Desde el torneo pasado, Santos es uno de los equipos más goleados de la Liga MX y para esta clausura ya recibió 9 tantos en 5 partidos, por lo que es urgente que Amione reciba la oportunidad de ser parte del once titular y sume su calidad y cualidades. Para poder consolidar un efectivo cuadro bajo, el técnico Pablo Repeto tiene todavía jueves y viernes para ver las opciones que tiene para armar lo mejor que pueda el cuadro titular y conseguir una victoria ante uno de los clubes más fuertes y ganadores del fútbol mexicano, como lo es los Tigres de la UAN. Por otro lado, despiden a Repeto, Santos ya se decidió su futuro, hubo bronca en el vestuario. Los guerreros del Santos Laguna siguen dando tumbos bajo la dirección técnica del charrúa Pablo Repeto y tras dos derrotas consecutivas en sus más recientes partidos, el estratega sudamericano ya tendría hechas las maletas para decirle adiós a la comarca lagunera, pues la directiva lo tiene sentenciado. Desde Torreón se rumorea que la directiva del Santos ya no toleraría otro descalabro en fila y por ello le han advertido a Repeto que ante Tigres de la UAN está obligado a ganar el partido o de lo contrario sería despedido. Además, de manera extraoficial se presume que el vestuario del equipo lagunero está dividido y se habla de un encontronazo entre el director técnico y el mediocampista peruano Pedro Aquino con quien habría tenido una acalorada discusión en el medio tiempo del encuentro ante Puebla. Todo esto debido a que Repeto exhibió a sus jugadores tras la derrota contra Atlas. En Club Santos Laguna ya están sacando los expedientes del cajón en búsqueda del posible reemplazo de Pablo Repeto. Aunque la condición es ganar a Tigres, el proceso de Pablo está concluido y limitado al siguiente descalabro. Santos suma cuatro puntos tras una victoria, un empate y dos derrotas en este arranque del clausura 2024. Ubicándose en el puesto 13 de la clasificación, fuera de la zona de play-in, los albivertes recibirían a Tigres en el TSM este sábado 10 de febrero en punto de las 21 horas para disputar el partido de la jornada 6. En días pasados ya se habían especulado con el posible despido de Repeto en Santos Laguna, incluso mencionando el nombre de Nacho Ambriz como posible relevo para los exdirector técnico del Toluca y había sido contactado hace un par de temporadas por los laguneros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.